Bienvenidos y bienvenidas señores Desde estos momentos Ya estamos en el escenario Presentándote lo mejor de nuestro repertorio Junto a La grande voz es si Pamela Franco Y orquesta Escúchalo Y ahora sí Empezamos Con mi rica cumbia Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde mi amor Cántalo conmigo Y este es el éxito señores Para que lo disfrute el Perú y el mundo En la voz de Pamela Franco Oye lo Perú Fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Desmientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Como dice Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he detenido Nunca tuve triste decidido Pues creo que eran cosas de los dos Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he detenido Nunca tuve triste decidido Pues creo que aprendiste la lección Y así empezamos Con nuestra rica cumbia Al mejor estilo de tu servidora Pamela Franco Y orquesta Saludos para mi gente de Chile Colombia Que se están conectando Ecuador Bolivia Mi corazón es suyo Nadie sabe lo que tiene Cántalo Cántalo, cántalo conmigo Escucha este gran exitazo Este nuevo golazo Hoy en el Perú Fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que me olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Y como dice Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que aprendiste la lección Y que rico Y que bonito Así empezamos señores Este bonito espectáculo Ya estamos en el escenario Con la mejor descarga de la música La cumbia La salsa El merengue Solo es Pamela Franco Y orquesta Vamos a continuar este bonito espectáculo señores Tiene este golazo Tiene este éxito Escúchalo Escúchalo Y esta canción Muchas se sienten identificadas Y se la saben completititita Así que vamos a cantar conmigo Para todas esas niñas soncas Claro Cuántas mujeres se sienten identificadas Cuántas chicas se identifican con esta canción Y hoy lo cantamos juntos Lo cantamos y lo bailamos Escúchalo Escúchalo Verte jamás en mi vida Y que te olvide Y como dice a él Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Y para todas esas niñas tontas Te odi no suene este golazo Oye Luigi Cuántas, cuántas niñas tontas Nos estarán viendo Cuántas Pamela Yo sé que hay muchas Y estarán cantando con nosotros Claro que sí Por supuesto Cuántas personas se sienten identificadas En esta tarde Cántalo con nosotros Perú Junto a Pamela Franco Y te perdonarte Y no perdonarte Mejor yo decidí que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón Mi razón me pide Si esta me exige Que no te perdoné Que no vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Y esta sé que tengo Agua pa'l escenario Claro Y el agüita pa'l escenario, chicos Esa sé de amor Por todo ese público divino Y que también se sabe esa canción Así que la usa Goza mi cumbia Y lo cantamos dos Lo cantamos dos Te escuchamos Como dice Extraño tus besos Extraño tu voz El calor de tus brazos El calor de tus brazos Tu dulce mirar No te puedo olvidar Alimentas mi ser Cómo se puede vivir Cómo se puede vivir Si me faltas tú Esta sé de amor Que siento por ti Esta hay muchas cosas Que me harán feliz Esta sé de amor Que siento por ti Esta hay muchas cosas Que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Y todito mis sueños Todita mi ilusión Que bonito suena señores Que soy Y seguimos Con todo lo que te gusta mi amor Cúmbia para ti Como dice Cántalo mi amor Esta sedia amor Que siento por ti Esta hay muchas cosas Que me harán feliz Esta sedia amor Que siento por ti Esta hay muchas cosas Que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Hey 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 Báilalo Báilalo Báilalo, báilalo Bózalo Esta sedia amor Que siento por ti Esta hay muchas cosas Que me harán feliz Esta sedia amor Que siento por ti Esta hay muchas cosas Que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Hey 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 Sí señor Claro Y como lo bailan Hermosa Goleografía Ale, 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 ale Esto es Vena, franco Y orquesta Ya vamos llegando a Perú Que bonito Y ahora señores Continuamos con este bonito espectáculo para todos ustedes Porque te traemos de todo Y así llegamos a cada corazón peduano Escúchalo Báilalo Báilalo En la voz de Pamela Franco Y orquesta Y lo cantamos todos Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío Tú eres sin duda mi gran amor Tú Que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Y como dices Si me tenías ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección Valdito el día en que rompiste ¿Qué cosa? Mi corazón Y si me tenías, mi amor Dímelo por qué te fuiste Escúchalo, escúchalo Y qué bonito suena Perú Para el Perú y el mundo Llevamos llegando, ya vamos llegando Conquistando cada corazón peruano Gracias a todos nuestros seguidores Por todas las redes sociales Esto es Pamela ¡Franco! Y ahora está Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Si me tenías ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón Y ahora sí Oye, Luigi Dímelo, Pamela Habrán bañositos aquí en la orquesta ¿Tú qué dices? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Y las chicas habrán recibido una propuesta indecorosa ¿Cuántas chicas han recibido esta propuesta indecorosa? ¡Cántalo! Ahora, cántalo, cántalo Me invitó a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Y en una vueltecita ¡Cuéntalo, Pamela! Me propuso una cosita ¡Eso! Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente La de pocas palabras Pero es muy insistente Ay, yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente La de pocas palabras Pero es muy insistente ¿Qué cosa? Y tengo rosa proposición Que no lo vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí Yo creo que puedo caer ¿Cómo dice él? Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Un pasito pa' acá Un pasito pa' allá Un pasito pa' acá Un pasito pa' allá Dímelo Que a mí no me han hecho alguna propuesta Ninguna propuesta Pero acá las chicas me han contado que sí A la bailarina sí me han hecho esa propuesta intercorosa A la dos A la dos Así que cuidadito, cuidadito Te invito a bailar un hombre ¿Y qué pasó? Yo acepté bailar gustosa ¡Qué bonito! Y en una vueltecita ¿Qué te dijo? Cuéntame Me propuso una cosita ¿Y qué cosa fue? Y yo le dije ¿Qué pasa? ¡Alo! Yo soy mujer decente La de pocas palabras Pero es muy insistente ¡Eh! Y yo le dije ¿Qué pasa? Yo soy mujer decente La de pocas palabras Pero es muy insistente Y de corosa proposición Pero de que no lo vuelvas a hacer ¡No! Que si tú lo intentas ¡Sí! ¡Ay! Sí, yo Creo que puedo caer ¡Y lo cantamos dos! Entre mi falda y su pantalón Entre mi falda y su pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y su pantalón Entre mi falda y su pantalón La cumbia canta su canción Un pasito pa' acá Un pasito pa' allá Un pasito pa' acá Un pasito pa' allá Que indencorosa proposición Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Que indencorosa proposición Que si tú lo intentas Así yo creo que puedo caer ¡Y lo cantamos dos! ¡Y lo cantamos dos! Que indencorosa proposición ¡Ay! Oye, qué rico Cómo se goza Cómo se baila Porque nuestra cumbia peruana Es así ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Y lo bailamos, lo bailamos, señores Lo disfrutamos en sus hogares Gracias a todas nuestras plataformas digitales Así, así, así Esa bonita de coreografía en el escenario Disfruta esta coreografía Escúchalo Báilalo Sabroso Así Sigue, sigue Sigue mi cumbia Sigue, sigue Sigue el sabor Sigue, sigue Sigue mi cumbia Sigue, sigue Sigue el sabor Y toma, que toma, que toma Cerveza Y toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma Cerveza Y toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Cerveza Y toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Cerveza ¡Qué bonito! Así lo estamos pasando bonito, señores Ya estamos Dejando todo para ustedes, Perú Vamos recorriendo Y conquistando cada corazón Junto a Pamela Franco Y Orquesta Suena, maestro Pero que grandes canciones Que grandes recuerdos Claro que sí Porque recordar Es volver a vivir Y ahora ¡Ay! Junto a Pamela Franco Esto es para ti, Perú Escúchalo, escúchalo Ya vamos llegando Ya vamos llegando Sí, 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 sí Rico suena, que rico suena Ahora Pamela Mi vida, mi mundo Eres tú El agua que calma mi ser De día a tu Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo Eres tú El agua que calma mi ser De día a tu De noche a tu Iluminando mi camino Jamás 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 Podré Olvidar Jamás Tu Flor En Va De amar De día a tu De noche a tu Algo que va Iluminando mi camino Y ahora sí Viendo lo bueno ¿Cuántas han sido ciegas por amor? ¿Ah, sí? ¿Cuántas, cuántas? ¿Y cuántas chicas se identifican, a ver? ¿Cuántas personas se identifican? Yo sé que te la sabes Así que cántalo, cántalo Y para todo ese Perú hermoso Norte, centro y sur del Perú Y por toda la plataforma llegamos Hasta el mundo entero, señores Gózalo, gózalo Que rico suena Cumbia del recuerdo Como dice Ahora Quisiera ser ciega Para no ver más ¿Qué cosa? Ser como una piedra Y no sentir jamás ¿Qué cosa? Lo que estoy sufriendo Por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo Por amarte así Quisiera ser ciega Para no ver más Ser como una piedra Y no sentir jamás Ay, lo que estoy sufriendo Por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo Por amar Por amarte así, mi amor Y por amarte así Baila mi cumbia Baila mi cumbia Escúchalo Perú Como dice Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Y venimos ahí Rr, rompelo Aló Hola No le llames, está con nosotros El número que usted ha marcado no existe Escúchalo, escúchalo, escúchalo Y ahora Las palmas arriba Los brazos arriba Los puestos que suenen Eso Qué rico suena Perú Ya vamos llegando a cada corazón Escúchalo y cántalo No sé, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide gritos, llámalo ya No sé por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas estoy llamando y no puedo más Y como dice, a ver ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? ¿Cómo? Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz ¿Cómo dice mi gente? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? ¿Cómo dice? Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Y escúchalo Y escúchalo mi amor Escúchalo, escúchalo Respóndeme por favor Respóndeme No te hagas Escúchalo Recordando Recordando Y volver a vivir señores Leonito Y seguimos Y seguimos Ay Y ese verano Ahora Y ese verano Me quiero que ya llegue Sí Porque todos lo gozamos Todos lo disfrutamos ¿Cómo dice? El Perú lo sabe El Perú lo escucha Por supuesto Verano tú que cambiaste toda mi vida Dime dónde quedó el amor que contigo vino Y mi mente quedan grabados días felices Que vivimos aquella noche como dos niños ¿Cómo dice? No vienes, tú no vuelves Aquí te espero yo En la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré No vienes, tú no vuelves Aquí te espero yo En la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré Y aquí en la playa, aquí en la arena mi amor, aquí yo te esperaré Si o no, para la bonita gente del norte del Perú, la gente de Piura, como lo disfruta Piura Escúchalo No vienes, no vuelves, aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré Porque tú vienes, no vuelves, aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré Oye mi amor, y todos los que nos están viendo, tienen todo nuestro amor Ya no decís, en esas hermosas playas, para mi me que te han querido Tampo de mora, la licera, medio punto ¡Qué rico suena! ¡Gózalo! Hola Es hora del punto romántico Y aquí en la playa, aquí en la playa, aquí en la playa, yo te esperaré Cánzalo Cánzalo Oye mi amor Díselo Pamela Para ti que me estás viendo Que tienes ese amor prohibido Díbelo mi amor Que la vida es una Sé feliz Y cantando con todo el sentimiento Ahora Siempre Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada vez llegando la noche finge un adiós Y cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que nos portamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Oye mi amor Oye Lillín Díelo, díelo Pamela ¿Y ese miedo, ese amor prohibido alguna vez? Para todos esos amores prohibidos Que alguna vez me tocó en mi vida Una sola vez Claro Y yo sería a ti también ¿Cómo dice? Siempre Qué cosa Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada vez llegando la noche finge un adiós Y cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que nos portamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan ¿Qué cosa? Nuestro amor No Ahora Oye mi vida Escúchalo Qué rico suena para todos ustedes Oye lo Perú Qué bonito suena la rica cumbia, cumbia Sí Y si te la sabes Acompáñanos Viene en tus hogares Viene donde estás en las plataformas Cántalo con nosotros Esa hermosa canción Junto a Camela Franco Y orquesta Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Así Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Y como dice Es una locura El decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Yo quiero más mentiras Si me muero El deseo Yo Te quiero más que a todo Necesito de tus besos Me haces falta en mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Y yo quiero que conozcas más de mí, mi amor Cantando con todo sentimiento Cantando con todo el corazón La artista que se viene ganando cada corazón peruano Qué bonito, señores Disfrútalo Así Báilalo, báilalo Ya vamos llegando Grita gente de Chimbote La gente de Guacho Para Vegetta querido Qué rico suena mi Vegetta Ya vamos llegando a Perú Escúchalo Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más de un conflicto de entregar en mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Y como dice, como dice Es una locura el decir que no te quiero Para evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero el deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me haces falta en mis días Más sin ti No sé qué hacer ¿Qué hacer sin mí? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Y ahora sí, mi amor Báilalo y gózalo ¿Con quién le llegue? Porque ya estamos en el escenario Esto es Papela Franco Y orquesta Disfrútalo, disfrútalo Eso Así, mi amor Así Hermosa coreografía en el escenario Hermosa coreografía Eso Para ti, Perú Qué bonito Y ahora Y es hora de mandar saludos A ver, dos saluditos Saludos primero a mi Chimbote querido Que siempre me apoya Muy pronto ya hay Chimbote Claro que sí Para toda la gente del norte del Perú, señores Vamos llegando, solo para Chimbote Ya estamos en Chimbote también Así que se van preparando Porque vamos recorriendo el Perú Y el mundo entero Esto se viene con fuerza con Papela Franco Y de orquesta Así que ya lo saben, damas y caballeros Nos preparan Un saludito también muy especial para Guacho Para toda la gente de Guacho Que también espera con mucha garabía La llegada a esta orquesta Para mi Végeta querido Con mucho cariño Ya estamos llegando al norte, chicos Para la gente de Piura Que siempre nos escribe Ahí estamos, Piura Ya vamos llegando, Piura Ahora sí Damas y caballeros Viene este golazo Este es otro éxito Y porque tú lo pediste, mi amor Yo sé que estás ahí Y lo vas a cantar conmigo Todo pulmón Porque quién no se va a saber de esta canción Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo dice? Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado ¿Y cómo dice? Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Y cómo decirte adiós Y cómo decirle que te amo Y cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no No, 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 no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más, señor Ya no Y cómo Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Más luego te fuiste Y que regresabas ¿Y qué cosa? Ay, no me dijiste Ni sin más nada ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Claro que sí Así fue, así fue, así fue ¡Eso! Y esa es mi cumbia Y para que lo disfrute todo el Perú, señores Esta es la cumbia que tú lo conoces La cumbia que tú lo gozas Y que hoy lo canta junto a Pamela Franco ¿Para qué? ¿Para qué? Me haces llorar Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué? Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca, nunca, nunca había llorado ¿Por qué? Y menos De dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y como dice Ay, menos Ay, por un amor Y lo cantamos dos ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Cómo? ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo, yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Dímelo Por ti Y qué bonito, señores Cómo lo disfrutas, cómo lo disfrutas Esto es para ti, Perú Sí, señor Qué bonito Costa, sierra y selva Allá vamos Vamos llegando Vamos llegando Rico Bábaluá 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 E-PCuá Y ahora mi gente linda ¿Cómo es? Y ahora mi gente linda Que yo voy a subir y usted va a bajar Los zapatos de changote, de changote, de changote Chancote y no yo a calar Eh, babalúa, eh, cua Padre mío, San Lázaro Eh, padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro Ay, espero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Lo bailo tú y lo canto yo Padre mío, San Lázaro Eh, cómo lo goza, sí Cómo lo goza, cómo lo goza Cómo se sienten esos cueros, 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 cueros Y llevando lo mejor para ustedes Y en el piano, Luchín Cómo suena, cómo suena Sí, sí Dame sabor, dame sabor Esas blancas y las negras Dale, 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 dale Así, 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 así Que se sienta Ay, ay, ay Bózalo, bózalo Y tenemos ahí todos los ritmos para ti, Perú Buena, Luchín Toma, 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 toma Suba, toma, 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 vázalo Padre mío San Lázaro, ay, Padre mío San Lázaro, Padre mío San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios, Padre mío San Lázaro, ay, pero que sea de corazón, Padre mío San Lázaro, lo bailas tú y lo canto yo, Padre mío San Lázaro. Y ahora sí, 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 y no puedo, no puedo vivir, a tu señal. No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón, todita la noche cariñito me la paso en vela, por Dios, que por ti pensando, sí, que por ti sufriendo. No hay un pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdicheado a mi corazón. Qué vacío allí en mi alma, qué amargura en mi existir, siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche cariñito me la paso en vela, por Dios, que por ti pensando, sí, que por ti sufriendo. Con, 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 vuelve un pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdicheado a mi corazón. ¡Vaya! Y hoy en lo Perú, porque tenemos para todos los ritmos, sabrosura. No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón, todita la noche cariñito me la paso en vela, por Dios, que por ti pensando, sí, que por ti sufriendo, con, 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 vuelve un pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdicheado a mi corazón. Que vacío allí en mi alma, qué amargura en mi existir, siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche cariñito me la paso en vela, por Dios, que por ti pensando, que por ti sufriendo. Vuelve un pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdicheado a mi corazón. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira, Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción inspira ante tu imagen, y como dice, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Con voluntad infinita, arranco del corazón, la melodiosa expresión, que pidiendo desde el cielo, nos envíes tu consuelo, y tu santa bendición. Y otra vez, que viva Chango, 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 señores. Virgen venerada y pura, santa Bárbara bendita, virgen venerada y pura, santa Bárbara bendita, nuestra canción favorita, llévanos hasta el cielo, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Con alegría y ternura, quiero llevar mi trovada, allá la mansión sagrada, donde todo ilumina, junto a tu copa divina, y tu santísima espada. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. En nombre de mi nación, santa Bárbara te pido, en nombre de mi nación, santa Bárbara te pido, que nos riegues tu fluido, y tu santa bendición. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi nación, santa Bárbara bendita, para ti surge mi nación, santa Bárbara bendita, para ti surge mi nación, santa Bárbara bendita, y con emoción inspira ante tu imagen bonita. Viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, defensa Bárbara bendita, para ti surge mi nación, santa Bárbara bendita, mis estantes Bárbara bendita, Y mueve la cabeza, se te pone tiesa Mueve la cabeza, sí, sí Mueve la cabeza, se te pone tiesa Mueve la cabeza, sí A la derecha o a la izquierda En los ojos, arriba Y en el pecho, pa'lante Que dice, ah, azúcar A la derecha o a la izquierda En los ojos, arriba Y en el pecho, pa'lante Que dice, ah, azúcar Vamos a continuar señores Vamos a enviar saluditos Para todo nuestro Perú Norte, centro y sur del Perú Que ya nos muestran ese cariño Que ya nos mandan sus mejores vibras Ya estamos llegando A cada corazoncito peruano Vamos a continuar Porque ahora, viene otro éxito Viene otro golazo Para todos ustedes Y ahora sí Seguimos con esta rica compra Guitarro Y como lo bailas Y como lo gozas Dile la verdad No la engañes más Cuéntale que tú La has dejado de querer Dile que también Soy aquel ladrón Que te enamoró Y que robó tu corazón Y como dice Cuéntale también Que fue la soledad Que te obligó a cambiar Que no eres feliz Dile que me amas Que soy la dueña De tu corazón No fingas Si ya no la quieres Dile que me amas Que yo soy tu amor Oye Cómo lo gozas Y como lo bailas Y cuéntale 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 Mueve la cintura Mueve esa cadera Mueve esa cintura Mueve esa cadera Muevelo Muevelo Sí, sí, sí Muevelo Muevelo Sí, sí, sí Ay, y ahora sí Para esos amores Que se fueron Que se fueron Y que ya no vuelvan Nunca más Y que no regresen Nunca más Y si te gusta Lo cantas Lo bailas Y lo disfrutas Como Lo mejor para todos ustedes Escúchalo Los amores Que se marchan Ya no vuelve Dejan huellas Dejan penas Y dolor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Y está frío Nuestro nidito De amor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Y está frío Nuestro nidito De amor Y por qué te fuiste Mi amor Y esta parte Lo cantamos A todo pulmón Contigo Contigo que me está viendo Che Vamos ahí Y ahora lo cantas Con ese sentimiento ¿Cómo dice? Mil amores Han pasado Por mi vida Mil amores Tocaron Mi corazón Pero tú Pero tú Has tocado Más adentro Que has quedado Grabado En mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Has quedado Más adentro Más adentro Te has quedado Grabado Lágrimas Lágrimas mi amor Solo lágrimas Solo lágrimas Escúchalo Salta el don Salta el don Salta el don Salta el don Ya estamos en el escenario Pamela Franco Más adentro Claro que sí Bueno ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aún es tarde ya Para pedir perdón Si nuestro amor murió Si todo terminó Díselo Yo no sé por qué Me pagaste mal Si yo mi amor te di Si todo te entregué Hoy solo me quedan Recuerdos de ti Y tengo ganas de llorar y llorar Hoy solo me quedan Recuerdos de ti Y tengo ganas de llorar Y ese coro Lágrimas Solo lágrimas Hoy quedan en el fondo De mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Hoy quedan por la culpa De tu traición Lágrimas Solo lágrimas Hoy quedan en el fondo De mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Hoy quedan por la culpa De tu traición Y solo lágrimas mi amor Solo lágrimas me quedan Por la culpa De tu traición ¡Oyelo! Esto es Ahora sí Rando Y orquesta Ya lo sabes Para ti mi amor Escúchalo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora es tarde Ya para pedir perdón Si nuestro amor murió Si todo terminó Yo no sé por qué Me pagaste mal Si yo mi amor te di Si todo te entregué Hoy solo me quedan Recuerdos de ti No tengo ganas De llorar y llorar Hoy solo me quedan Recuerdos de ti No tengo ganas De llorar ¡Llágrimas! ¡Llágrimas! Hoy quedan en el fondo De mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Hoy quedan por la culpa De tu traición Lágrimas Solo lágrimas Hoy quedan en el fondo De mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Hoy quedan por la culpa De tu traición ¡Seguimos! Lágrimas, solo lágrimas No quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedo por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas No quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedo por la culpa de tu traición ¡Súbelo ahí! Porque este es mi cumbia Para ti mi Perú ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Hermosa coreografía en el escenario! ¡El elenco de baile! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Eso! ¡Sabrosura! ¡Para ti Perú! Y no se olviden de escuchar Radio Nueva Cú Pero eso Va a salir o no va a salir Irving Tampoco me vas a hablar por las puras Bueno ya Respiramos todos Le has dicho la verdad Los amores que pasaron por tu vida Y ahora Y lloraste con lágrimas Y ahora le cantamos al amor bonito Vamos a cantar ese arbol puro Ese amor incomparable Un mix de una grande Que en vida fue Hasta el cielo Escucha Déjame respirar Vamos a ir Como la flor Con tanto amor Me visteis tú Se mar Se marchi tú Me marcho Hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele ¡Súbelo! Y empezamos con estos grandes recuerdos Hermosos recuerdos Que Dios que me pudiera saber Así que cántalo, cántalo ¿Cómo dice? Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Como la flor Tanto amor Hoy me diste tú Se marchó Me marchó Y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y como la flor, mi amor Así se marchitó Ay, cómo me duele 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 Y seguimos Porque alguna vez lo dijiste Alguna vez lo sentiste Ahora lo canta Pamela ¡Branco! Yo Te di mi corazón Y más ¿Y qué pasó? Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con depresión me apagaba Pero ahora voy bien ¿Cómo dice? Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Oye mi amor Es cosa de ayer ¡Cántalo! Y lo cantamos dos ¡Jústras! 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 Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás ¡Jústras! ¡Jústras! Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con depresión me apagaba Pero ahora ¡Jústras! ¡Jústras! Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y ese error Es cosa de ayer ¡Jústras! 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 Cada vez Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y empieza a palpitar Y empieza a palpitar Y se emociona Y ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Y ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y suena Me canta así Asi, asi, asi Buribibioba Ay Buribibi 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 Buribiba Hey! Cómo es la goza Esa guitarra Oye cofín Dadodo, dalo todo mind Sí Y cuando yo escucho su voz Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo Oye, mi corazón se lo canse Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar Así, así Bidi, bidi, bamba Bidi, bidi, bamba Bidi, bidi, bamba Bidi, 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 bidi Bamba Bidi, 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 bidi Bamba Oye, ahora sí Qué rica esa canción Lo he escuchado por muchos años También he escuchado cantarlo Mucha, pero mucha gente Porque es imposible no contagiarse Con esa energía de esa canción Por eso vamos a repetir Este corito, muchachos Y yo me voy a quedar Solamente con la percusión ¿Sí? Solamente así Ay, bidi, 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 bamba Bidi, bidi, bamba Bidi, bidi, bamba Bidi, 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 bamba Bidi, 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 bamba Y ahora sí todos nos acoplamos Y con fuerza le cantamos a todo este público Que nos está viendo ¿Sí? Con todo el amor y el mundo Nosotros somos papelas, brancos y orquesta Y le cantamos así Otra vez Con todo así Así, así Ay, bidi, bidi, bamba Bidi, bidi, bamba Ay, bidi, bidi, bamba Bidi, 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 bamba Ay, bidi, 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 bamba Y así lo cantamos Así lo disfrutamos Qué bonito Claro Rico para ti Recordar es volver a vivir Y ahora Seguimos meneando Seguimos gozando Hoy en lo Perú Ya lo sabes Tenemos un repertorio completo para todos ustedes Para el Perú y el mundo entero Suena en el escenario Pamela Franco Ay, Dios Vamos a dedicar esta canción Que es imposible, no se la sepan Que ha rayado en el TikTok Y por eso me la aprendí, me gustó Pero esta canción trata de todos esos chimosos Mal hablados Que seguro por ahí En tu cuadra, tu vecino, en el colegio Nunca falta Vamos a contarle Vamos a cantarle eso A ellos esto que dice Siempre van a hablar Pero no importa La gente siempre va a hablar Mal No sé, yo siempre he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia Y quieres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de 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 mí Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Tan solo convérteme de control Con un solo roce yo me derribo Quisiera poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando que te deshue Que estoy totalmente de ti enamorada Muchacho, muchacho malo Porque tú me tratas así Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya dejaste de presumir Y entrégame todo tu amor Que quiero ser dueña de ti ¡Epa! Y para todos esos muchachos malos Que lo están escuchando Claro que sí ¡Como dice ese coro! Muchacho malo, ¿qué pasa? Me matas con tu despecio Yo voy tan loca por ti Y tú dándote muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu despecio Yo voy tan loca por ti Y tú dándote muchacho malo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Quiero tus besos y tus abrazos No me dejes sola Ven a mi lado ¡Uh! Y así lo disfruta usted ¡Hermosa coreografía en el escenario! ¡Y eso! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Así! ¡Esa cinturita, esa cinturita! ¡Dale, dale, 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 dale! Muchacho malo, ¿qué pasa? Me matas con tu despecio Yo voy tan loca por ti Y tú dándote muchacho malo Y tú dándote muchacho malo Sí, sí, todo mi amor Dándote muchacho malo Mi corazón Dándote muchacho malo Dándote muchacho malo Toda mi vida Dándote muchacho malo Y mi ilusión Lleva Lleva, 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 lleva Vamos Con Pamela ¡Prendo! Así se goza Así se baila Y seguimos, Perú Seguimos, seguimos La diversión continúa Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí Lo tuyo es solo exigir Lo quieres todo para ti No quieres nada para mí Por eso mismo me cansé Y yo te digo que hasta aquí Que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje aquí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vayan, que se vayan Que no vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida Que ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje aquí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vayan, que se vayan Que no vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya Y que se vaya, pero que se vaya bien lejos de mi vida Así, 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 así Eso Y como lo penea, y como lo baila Cintura, cintura, cintura Rico Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje aquí tranquila, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida, ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje aquí, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida, ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya bien lejos Oh no Yo sé que te gusta Y que es lo que dicen las chicas Que se vaya o que no se vaya Cuántas chicas dicen que se vaya pero bien lejos Y otras dicen que no Ah, tú lo sabes, tú lo sabes ¡Vamos! ¡Hey, hey! ¡Eso! ¡Qué rico suena! Que se vaya así ¡Qué rico suena! ¡Qué rico suena! ¡Qué rico suena! ¡Qué rico suena!